¡Empezamos y damos inicio, señores! El horcado miércoles y voy a jugar al horcado. Le vamos a dar vuelta una vez más a los vasos. Ya lo sabe, el primero que logre voltearlo tendrá la oportunidad de descubrir una de las letras. ¡Venga, Ricky! Quien descubre primero la frase, ganará un punto. ¡Corre su tiempo! ¡Ahora! Empieza a dar vueltas. Ya tengo la primera. ¡Venga! Ya le encontré la técnica. La A. ¿La? La A. Vamos a ver si está la A. Esa no falla, esa no falla. Esta trae un poco de jirvilla, déjenme y les digo. Una, dos, tres, cuatro. ¿La sabes? Cuatro letras A. Tres segundos a partir de ahora. Segundo uno. No, hombre, no sé. Segundo dos. El día que me quieras la rosa quengalana. Quengalana. Pues, na. Incorrecto. Incorrecto. Siguiente participante. Corre su tiempo. Ahora, empieza a dar vueltas. No pasa nada. Empieza a girar. ¿Segunda? Empieza a girar. No, no puede ser. Ya lo tiene Laura allí. Déjame una letra. Una vocal. E. Una vocal. La letra E. La letra E dice con... Ahí está. Tenemos una, tenemos dos. Les recuerdo que esta trae un poco de jirvilla. Jirvilla. Les doy tres segundos. Corre su tiempo. Sapo encantado da dos brincos. Sapo encantado da dos brincos. Sapo... No. Incorrecto. Siguiente participante. Vamos a continuar el miércoles y voy en casa. A partir de las redes sociales. Corre tiempo. Ahora, díganos si lo saben ustedes en casa. Ya tenemos el día de Tomás Pato Borghetti. La D. La D. La D de dedo. La D de dedo. Vamos a ver. Si aparece... ¡Ah! Le hago a un lado para que lo vean en casa. Ahí, miren nada más. Empiezan a correr los segundos. Corre tiempo. Segundo uno. Más. Segundo dos. Ya te las hago. Segundo tres. ¿No hay nada? No hay nada. Nada. No hay nada. Siguiente. Corre tiempo. Ahora, Cristal y Ricardo. Ya lo tiene Cristal. Ya lo tienes. Venga. ¿Cuál dices? S. La S. Vamos a ver si la S. Ahí hay una, según yo. Ahí hay dos. Muy bien. Ándele. Hay dos letras S. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Está muy difícil. No hay nada. Vamos a darle vuelta. Corre su tiempo. Ahora, empiezan a girar los vasos. No pasa nada. Se cae el de Laura. Toma el refuerzo. Se pierde el tiempo. Se le cae todo. No, no. Laura ya lo tiene. Letra. L. Vocal, consonante. A ver si. L. L. Vamos a ver si aparece la letra L. Ah. Cuando andábamos cortando rábanos. No pasa nada. Cuando andábamos cortando rábanos. Es respuesta incorrecta. Siguiente. Corre su tiempo. Ahora. Vamos a darle vuelta a Pato Borgetti. Se ven yo. Vamos a ver. Oh. El bar. No, no. Si también acá hubo. Quiero el bar. Ándale. Dime lo que funciona. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Tenemos la repetición. El primero que se detenga. Ya el de Pato está. Pato. Sí. Y yo veo moviéndose el blanco y el rojo. Lo veo fijo, ¿eh? Creo que sí. Yo hago primero a su posición. El primero que cae es el de Pato, pero da vueltas. El de Pato que se detiene es el de Sergio. Y el de Sergio se detiene. Y este sigue un... Una milésima. Viciado de nulidad. Milésima. Dígame letra. La O. La O. Esa sí está, según yo. Vamos a buscarla. Vamos a verla. Vamos a verla. Ahí está. Vamos, tres. Vamos, tres. Segundo. Uno. Segundo, dos. Segundo, tres. No hay nada. Vamos a la siguiente. Vamos entonces. Ya lo tiene Cristal Silva. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? Corre su tiempo. Ahora empieza a girar. Ya lo tiene Cristal. ¿Qué dice? ¿Cuál? Dígame una letra. La T. ¿Cuál? R. La R. La R. La letra R. ¿Qué serán estas dos? Vamos a ver. Ya apareció. Ahí está. Segundo, uno. Segundo, dos. Vamos a darnos un taco de ojo. Vamos a darnos un taco de ojo. Eso es respuesta. Incorrecto. No. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a darle vuelta. Corre su tiempo. Ahora va a dar la vuelta. Ya lo tiene, pero tiene que caer de cabeza. No hay nada, no hay nada todavía. Ahora lo tiene. Ya para que lo tiene acá. No diga nada. La letra, la letra. Quiero escuchar. V. Vamos a ver si está la V. Vamos a echarnos un taco de ojo. Eso es respuesta. Se las di. Correcto. Vamos a echarnos un taco de ojo. Y vamos a ver cómo se cuelga el ahorcado. Punto, punto, punto. El equipo de Ricardo, uno. El equipo de Patricio, cero. Hasta este momento. Vamos a la segunda. Corre su tiempo. Ahora, empieza la vuelta. Ya tenemos una. Y es mucho antes. ¿Quién? Letra. Patricio, letra. A. Letra A. Vamos por la letra A. Ahí hay dos letras A. Esta es bonita. Esta es bonita. Segundo, uno. Segundo, dos. Segundo, tres. Siguiente. Vamos a... La cosa más bonita. Corre su tiempo. Ahora, empieza a dar vueltas. Venga, Río. Toma. Dime una letra. L. S. S. Vamos a ver si está la letra S en la pantalla. En la pizarra hay una. Ahí está. Una letra S únicamente está justo aquí. Segundo, uno. Segundo, dos. Segundo, tres. Corre su tiempo. Ya lo tenemos. Cuando se empieza a dar vueltas. Eso. Ya lo tiene en el comodo. Dígame la letra. Es que no sé. Tenemos que descubrir esto. Venga, E. La E. Vamos por la letra E. Vamos a ver si está la letra... No está. No está. Corre su tiempo. Ahora, vamos a dar vueltas. Patricio Borghetti. Qué horror. L. La letra L. Es la... Vamos a ver si está la letra L. No está la letra L. Corre su tiempo. A partir de... Ahora. Ahí está. Ah, no pasa nada. Lo tiene, no lo tiene. Ahí está. Ahí está. Ya lo tiene. Déme letra. E es... D. D de dedo. D de dedo. D de dedo. D de dedo. No. Parece la D de dedo. Corre su tiempo. Ahora. Vamos a ver si ya... Si alguien en común lo tiene. V. V chica. V chica. V. Vamos a ver. Es bajo. V. No. No. Corre su tiempo. Ahora. Ahora. Empieza a dar vueltas. Esta está bonita, comunicada, divertida. No da vueltas. Ya lo tiene cristal. ¿Qué puede ser la primera? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? O, 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 dice Pato Burgetti. O, 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 o. Ahí está una acentuada. Y la otra al final de la última palabra. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Siguiente. Corre su tiempo. Corre su tiempo. Ahora. Siguiente. Se le fue el tiempo. Va dando vueltas. Va dando vueltas. Va dando vueltas. ¡Eso, Pato! ¡Eso, Pato! Ahí está. Ya está ahorcado. Es muy bonita. Caos. Letra I. Letra I. La letra I no aparece, según yo. Vamos a ver si sí o si no. No hay. Ahí está el sonido que le indica. Corre su tiempo. Ahora. Espérate. Ahí está. Empieza a dar vueltas. Ya la tiene. Ya está. ¿Qué letra? Ya valió tacos. V. V. No, no, no. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Y. Y. No está la Y. No está la Y. Ah, sí está la Y. Perdón. Sí, sí está. Perdóneme usted. Tiene usted toda la razón. Dígame la frase a partir de ahora. Tres segundos. Uno. Segundo dos. Ya se fue el camión. Ya se fue el camión. No. Siguiente. Corre el tiempo a partir de... Ahora. Ahí empieza. Vamos a darle vueltas. Vamos a ver si sí o si no. Es una clásica frase. Vamos, Laura G. Clásica. Súper clásica. Súper clásica. Deme la letra C. Tenemos una letra C, según yo. Ahí hay una. Ahí hay una. Sí, señor. Ahí hay una. Corre su tiempo. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Siguiente. Corre su tiempo. Ahora. Ahora. Corre su tiempo. Ahora. Ya lo tiene. Ya lo tiene, Sergio. Sepúlveda lo tengo. Lo tengo. Letra. Letra. R. 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 No, no está. No está la R, según yo. Ah, sí. Sí, es cierto. Sí está. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué letra? ¿Qué frase es? Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Ya corrió Carlos. No, no, no. Siguiente. Siguiente. Corre su tiempo. Ahora. Está. Lo tengo. Lo tengo. Con una letra le ganas todo. Deme la letra. Ya sé, ya me la sé. A ver. Ya me la sé. Ya la tengo. P. P. Ya, letra P. Sí aparece una letra P. Vamos a verla. Ahí está. Sí apareció. Dígame. Ya la tengo. Ya, 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 ya me la sé. Yo también, ya me la sé. Ahora, segundo uno. No me la sé más, Laura. Segundo dos. Ya chupó Carlos. Ya chupó Carlos. Ya chupó Carlos. ¡Correcto! Tenemos multi, tenemos ahorcado. Ya es una junta. Tenemos ahorcado de este lado. Ya chupó Carlos. Equipo un punto. Equipo dos, un punto. Tenemos un empate. Nosotros seguimos con más. ¡Envenida la alegría! ¡Envenida la alegría!